Esta actriz indígena nunca se rindió ante el hambre y el rechazo de Hollywood. Lily Gladstone pasaba hambre antes de lograr su sueño, y aunque ahora es una de las consentidas en Hollywood, pocos conocen su inspiradora historia. Lily creció como parte de la tribu Blackfeet, en una reserva india de Montana con poco acceso a oportunidades. Desde que tenía 5 años, Lily se dio cuenta que quería convertirse en actriz. A pesar de sus limitaciones económicas, sus padres hicieron todo lo posible para que Lily saliera de la reserva india, y ella poco a poco entendió el gran sacrificio que hacían. Mi mamá y mi papá nunca cuestionaron que ser actriz era a lo que estaba destinada y siempre me apoyaron en tiempos de hambruna. Con mucho esfuerzo ellos reunieron el dinero suficiente para que Lily pudiera estudiar artes dramáticas, pero luego de graduarse comenzó el rechazo. No querían darle trabajo y no solo por su apariencia. Por mi origen, al inicio no querían darme papeles. Pensaban que era latina o japonesa, pero no indígena. Sí, soy mestiza. Soy de piel blanca, pero soy indígena. Ante el rechazo, ella volvió a su pueblo para compartir lo que había aprendido. Empezó a enseñar a otras mujeres de su comunidad sobre actuación y teatro, por lo que rápidamente se volvió una maestra en su tribu. Ella estaba realmente orgullosa de sus raíces y lo que estaba logrando en su pueblo, pero su familia y amigos estaban convencidos de su talento y querían que volviera a audicionar. Gracias a su trabajo en obras locales, su talento se empezó a conocer fuera de Montana y así pudo audicionar para su primera película junto a Benicio del Toro, quien quedó fascinado con su talento y no dudó en decírselo. Luego de cuatro meses de audiciones, fueron 20 minutos de leer tres líneas y hacer seis tomas. Y eso fue todo. Benicio me dijo, eres toda una actriz, eres muy buena. Sigue haciéndolo. Lily pasó diez años haciéndose de una buena reputación por defender y representar a los pueblos indígenas de forma precisa y respetuosa, pero ya estaba cansada. Ella estuvo a punto de darse por vencida y renunciar a la actuación, cuando consiguió un papel junto a Leonardo DiCaprio, que la llevó a la cima del éxito. Al interpretar el personaje histórico de Molly Burghardt, en la cinta, Killers of the Flower Moon fue alabada por la crítica y ha ganado varios galardones, con lo que se convirtió en la primera mujer indígena norteamericana en recibir premios de actuación, y lo ha aprovechado para mostrar lo orgullosa que está de su origen. ¿Qué te parece lo que ha logrado Lily Gladstone? ¿Ya conocías a esta talentosa actriz? ¡Gracias!